Hoy tenemos las imágenes de la emboscada y los últimos minutos de vida del soldado David Ernesto Alvarado Decorado Quédate para que lo veas Bienvenido a un video más del canal Marten Platero Gracias por ver el video 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 No existe bandera No existe valla de honor No existe 21 cañonazos, no existe una carta que permita salvar la vida de un hombre O reponer ese dolor de un héroe caído en combate Los honores existirán y los héroes seguirán saliendo adelante Es necesario replantear la estrategia y la práctica porque la guerra ha dejado la ciudad y se ha ido a las montañas Este día nos sentimos fortalecidos en Dios pero con la esperanza de que este héroe caído David Ernesto Alvarado Decorado será recordado como un héroe que defendió la soberanía nacional Y siempre en este mismo tema a través de sus redes sociales el presidente Nayib Bukele compartió Se ordena que ya está Hay keto Se ordena que todas las banderas ICU Ilian Cali Se ordena que todas las banderas en nuestro país sean izadas a media hasta por 3 días en honor a nuestro héroe quien dio su vida para proteger y darle seguridad a los salvadoreños Con imágenes de banderas izadas a media asta, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, lo ordenara en honor a un héroe caído que dio su vida para proteger y darle seguridad a los salvadoreños. De hecho, el jefe de Estado y la primera dama Gabriela de Bukele expresaron sus condolencias por esta agresión ilegítima del soldado de la Fuerza Armada, identificado como David Ernesto Álvarez de Corado. Quien fue atacado por pandilleros cuando defendía la seguridad de la población salvadoreña en Nueva Concepción. Esta tarde, nuestro director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, junto al ministro de la Defensa, René Francis Merino, realizaron un operativo en el cantón Laguna Seca, Chalatenango, tras una agresión ilegítima en el que fue asesinado un soldado. Capturamos a Víctor Manuel Galdámez Recinos, alias Maní. Estos son los momentos, los últimos minutos de vida del soldado David Ernesto Alvarado. Como sargento de fuerzas especiales, como sargento de unidades élites de reacción inmediata, puedo a simple vista identificar varios detalles que espero, señor ministro de la Defensa, mi general, señor comandante de la Fuerza Armada, mi presidente, que se mejore estas cosas porque no podemos estar perdiendo vidas por negligencia, por desconocimiento y por falta de experiencia. Habemos un montón de veteranos que podemos colaborar en el conflicto armado si usted lo toma bien. No necesita estar contratando gente nueva, tenemos ya hay gente experimentada, se puede abrir un proceso para que nos den la oportunidad y muchos estaríamos felices de poder volver a servir a nuestra patria. Pero déjenme decirles que estoy detectando cosas importantes. Número uno, el soldado no tiene compresa en la herida en el tórax, necesitaba ponerle un plástico y la compresa o el apósito para evitar que el pulmón se le llenara de sangre. Número dos, no le tomaron vena, no le bloquearon vena. Hay bastantes mujeres en la Fuerza Armada que se les puede invitar al batallón de sanidad y sacar el curso de enfermería. Ahí no había un enfermero, por cada sección debe de haber un enfermero y si fuese posible, si fuese posible en cada patrulla debe de haber un enfermero para este tipo de situaciones. Pude detectar que el herido no tenía suero, pude detectar que la evacuación. ¿De qué sirve que el cabo lo esté abrazando, haciéndole presión en la herida? Si lo que necesitaba era ponerle una compresa y tomarle vena, pero no había un enfermero. Necesitamos mejorar esos detalles. La guerra ahora ha cambiado. La guerra ya no es la guerra que los pandilleros están fumando en la esquina, no. La guerra ya cambió, ya subió a las montañas y esa experiencia la tenemos los comandos. Los comandos que somos veteranos en esta hora. Hay muchos veteranos bellosos, muchos veteranos atonales, muchos veteranos que aún algunos, si se abre un proceso, estaríamos dispuestos a regresar a servir a nuestra patria. Pero ¿qué sucede? Que los jóvenes andan en nuestra tropa, nuestros camaradas, nuestros soldados, andan en el terreno y andan clases, como puedo ver en el cabo. Que el amor, ese amor de camarada estuvo ahí con él en el último momento. Pero se le pudo hacer un mejor trabajo a David Alvarado. Estos son los momentos últimos en los que me duele en el corazón que se pierda una vida por la delincuencia. Ya la guerra, señor presidente, ha cambiado. Sé que la estrategia se está manejando. Pero déjenme decirles que nunca se entregaron los Dragon Outs, nunca se entregaron los AK-47. El FMLN guardó las mejores armas y entregó lo que no servía. Eso es lo que en realidad las armas aquellas que eran del ejército que ellos tenían en su poder. Esas son las que entregaron, las armas que no servían. Todo lo que no servía. Pero las mejores armas, los Dragon Outs, los misiles San-7, los AK-47. Todo ese tipo de armas que estaban en buenas condiciones todavía están en poder del FMLN. Y el FMLN con algunos comandantes ha girado órdenes aún a los pandilleros para que se repelen a las montañas. Y hagan una estrategia diferente para desestabilizar. Vuelve a ser político, vuelve a ser guerra. Sí, lamentablemente, pues las personas subvertidas de la mente porque se les ha quitado un modo vivendo, un sistema de vivir a costillas del pueblo, extorsionándolo, matándolo, generando terror, generando zozobra y miedo. Yo sé que hay combatientes del FMLN que fueron honorables y lucharon por un ideal. Pero hoy el ideal no es ese mismo. Hoy el ideal son intereses económicos y diferentes. Hay cuantos comandantes de la guerrilla no se lucró y no se enriqueció ilícitamente y viven queriendo sangrar al gobierno. Ahora, señor presidente, necesitamos, necesitamos que se cambie la estrategia, que se cambian los sistemas. Las patrullas no pueden andar operando sin ningún enfermero. Las patrullas no pueden andar operando juntos. Tienen que tener sus dos, tres antenas y cada patrulla distanciado. Si es una fuerza combinada, conjunta, tiene que los policías andar cerca del clase que va dirigiendo la operación, cerca del radiooperador, pero cubiertos para evitar. Los fusiles Dragon Ops son los fusiles de francotirador y esos no se han entregado todavía. Esos siguen ahí y hay gente que se está entrenando para eso. En los cerros de San Pedro, en los cerros allá de Huateca, en todas esas zonas. Es necesario meter una operación como la operación Fénix y que se pueda limpiar la zona. Y van a caer mucho, pero ya la Fuerza Armada tiene sus cascos y tiene sus chalecos. No pueden andar sin chalecos, porque la pregunta es si tenía casco y chalecos, ¿cómo es que esa bala perforó el pecho? Entonces, aquí están los momentos de qué sirve que sigamos enterrando a nuestros camaradas, de qué sirve que nosotros sigamos como miembro de la Fuerza Armada en retiro, como hombre de combate. Me duele que los camaradas se pierdan. Y así hay un montón aquí en Estados Unidos de veteranos que estamos acongojados con esta situación. Al ver las imágenes que les acabo de transmitir, los últimos minutos de oír, pudieron, se pudo haber salvado una vida. Se pudo haber salvado una vida que se perdió por esta guerra contra las pandillas. Ahora, como miembro de la Fuerza Armada, como hombre de combate, le doy mi más sentido pésame a la familia y agradezco al presidente por los tres días. Doy gracias a nuestro presidente, porque la bandera se va a mantener a media hasta. Quiero decirles que hace muchos años perdimos más de 75 mil soldados en el conflicto armado y nunca un presidente había dado esa orden. Gracias, gracias, señor presidente. Gracias, camarada de la Fuerza Armada. Gracias, señor ministro. Gracias, David, por ofrendar tu vida. Gracias, por defender la soberanía nacional. Gracias, camarada veteranos, porque sé que hay muchos que están conmigo y que estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera, porque nuestro país camine en paz, en una paz que Dios les bendiga a todos. Fuerza Armada de El Salvador Somos un canal diferente, que te lleva las historias que te harán sentir el momento.